¡Buenas noches televidentes y bienvenidos al concurso de Pasapalabra, edición Gabriel! Esta noche nuestros concursantes tendrán que completar el rosco para poder llevarse nuestro gran bote. Un vídeo de felicitación. ¿Estamos todos preparados? Pues adelante, el tiempo comienza en 3, 2... Empieza por A. Pueblo del que fue alcalde Gabriel. Correcto. B. Gabriel, ¿qué opinas del coronavirus? Si tú lo dices. C. Artículo de lujo que Gabriel dice tener pero nunca hemos visto. Correcto. D. Brave enfermedad que sufre Gabriel. ¡Dierna! Correcto. E. Idioma que cree dominar pero solo cree... ¡Euskera! ¡Perfecto! F. Gesto que hace Gabriel cuando goza con algo. Correcto. G. Piropo favorito de Gabriel. ¡Golfa! Correcto. Contiene la H. Mitiquísimo coche de Gabriel. ¡Gerrechera o a la hora! Perfecto. Empieza por I. Adjetivo que emplea para demostrar su superioridad intelectual. ¡Inculto! Correcto. Empieza por J. Camino que hace Gabriel para ir hasta su casa. ¡Javierada! Correcto. L. Denominación en la que Gabriel sería bueno si supiera centrar. Lateral izquierdo. ¡Perfecto! Empieza por M. Lugar de vacaciones favorito de Gabriel. Pero qué cojones de respuesta es esa. Oye, que si Gabriel dijo Magala es Magala y ya está. Correcto. N. Mote más antiguo y conocido de Gabriel. Correcto. Contiene la N. Palabra con la que Gabriel finaliza una discusión. ¡Moñaco! Perfecto. O. Lo que te dice Eusco Gabriel cuando es tu cumple. ¿Ondo pasa? Correcto. P. Mote por el que se conoce a la familia de Gabriel. Pero, rata. Correcto. Q. Profesión en la que Gabriel se parece a Walter Whitey o como se diga, el de Breaking Bad. ¡Químico! Correcto. R. Insulto favorito y modificado de Gabriel. Resisorio. Perfecto. S. Artículo que más aprecia a Gabriel de su casa. ¿Sillón de masaje? Correcto. T. Personaje de la saga A todo gas al que Gabriel presta su nombre. ¡Toretto! Correcto. Contiene la U. ¿Qué te está pareciendo este pasapalabra? ¡Horrible! Pues si tú lo dices, chico. V. ¿Qué empezó a hacer cuando pidió un cigarro y le dijeron, toma el que me agarra? Vapear. Correcto. Contiene la X y venga que llegamos al final. Grupo del que era el concierto del año. Extremo duro. Correcto. Y. Expresión que utiliza Gabriel cuando flipa con algo. Ya lo creo. Muy bien y venga, vamos a por la última en los últimos segundos. Z. Felicitación Made in Gabriel. ¡Sorionac! 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 ¡Sorionac, Gabriel! ¡Sorionac! 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 ¡Sorionac, Gabriel! ¡Sorionac, Ocheba! ¡Sorionac! 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 ¡Sorionac, Gabriel! ¡Sorionac! 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 ¡Oh, una pena! No ha entrado la respuesta en tiempo, pero la respuesta era correcta. ¡Qué pena que no podamos repartir el voto en este programa! ¡Nos vemos en el siguiente episodio!